Estamos arrancando con altura No quiero travesura Tengo rápido en este locura Me dejando para la cintura Pongo rosas sobre panamera Pongo formas sobre una guantanamera Llevo camarón en la guantera De la vida, con mi gente llamo a mi manera Flore, azure y chilate Y se me tira que no mate Flore, azure y chilate Y se me tira que no mate Coja altura Coja altura Demacia noche en la travesura Vivo rápido y no tengo cura Tienes horas para la cintura Coja altura Demacia noche en la travesura Vivo rápido y no tengo cura Tienes horas para la cintura Tienes horas para la cintura Aquella altura están fuertes los vientos Un pesito es lo único que siento A tu prueba y a la vez El dinero nunca pierde tiempo Tú no solo estuve que es un paro Juego porque las teleas va a ser Desde acá, qué rico se ve No sé de qué pero lo tengo bajo otra vez Flore, azure y chilate Y se me tira que no mate Flore, azure y chilate Y se me tira que no mate Flore, azure y chilate Coja altura Coja altura Coja altura Este es pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura Demacia noche en la travesura Coja altura Vivo rápido y no tengo cura Coja altura Vivo rápido y no tengo cura Coja altura Vivo rápido y no tengo cura Coja altura Coja altura Coja altura Coja altura ¡Suscríbete al canal!